Hace unos días le pregunté a Billy Hernán Gómez si le gustaría jugar con su hermano. Esto es lo que dijo. ¿Te gustaría llegar a jugar con tu hermano? Sí, es un sueño aún por cumplir, jugar en la NBA y jugar también aquí conmigo. ¿Y a ti? ¿Te gustaría verles jugar juntos en el Barça?